Mi querido amigo Alejandro Castillo Aguilar, nos apellamos igualmente, yo también me apellido Castillo, soy Estrada Castillo. ¿Cómo estás? Bien, bien hermano. Bienvenido aquí a las instalaciones de Chacumal TV. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo viste? No, 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 es algo innovador prácticamente para la gente de Chacumal TV porque es algo diferente. No, 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 no. No, 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 no de los municipios, pues de los más bellos que hay en esta parte del Caribe mexicano. ¿Cierto o falso? No, no, sí, mi Jonathan, es motivo de envidia a nivel estatal y nacional nuestro bacalar, es la forma que está creciendo. ¿Te quedaste hace un instante que ibas a contar algo que nunca has contado a la... No, 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 pues nunca lo he contado y que va a ser algo menos de un minuto. Por ahí dice... No, échate una hora. Dice la leyenda de que en esa elección del 2005 contra... cuando peleó el chacho la gubernatura, dicen, yo fui candidato o diputado por el PRDPT, que nosotros ganamos la elección de bacalar. ¿Tú fuiste candidato en esa parte transitiva? No, en 2005 cuando el chacho... Ah, en 2005. Gobernador. Sí, sí, sí. 2004 o 2005, que eran cuando empezaban las campañas en diciembre y terminaban en febrero. Entonces, di cuenta la leyenda, esa parte, gente que ya falleció, dice, algún día vas a saber la verdadera historia de tu elección y cómo la perdiste o cómo te hicimos que perdieras. Se ganó en aquella relleno de urnas y fue en bacalar. Pero esa es otra historia. Me voy a ir a la historia de bacalar. ¿Cómo entro yo en la cuestión del municipio? Me invita el ya fallecido don Ricardo García. Quien encabezaba este movimiento era el profesor Francisco U. Medina, que le mandamos un fuerte abrazo. Creo que andaba malito de salud. Estaba su distinguida esposa de don Ricardo, ya fallecido los dos. Me dice, profe, fíjate qué es. Yo había escuchado algo. Me llevó a la casa del profe Francisco U. Y le digo, con gusto le entramos. ¿Estás hablando de qué año? Te estoy hablando de ahí alrededor del 91, 92. Por ahí más o menos esa fecha. Y me integro al comité que ellos tenían, levantando firma, visitando comunidades, una serie de cuestiones. El maestro Francisco U. Por ahí, con algún otro grupo de gente, hizo una especie de iniciativa con uno de sus hermanos. Y se entregó esa iniciativa. Fue la primera iniciativa del municipio de Bacalar que de manera formal se entregó al Congreso. Esa iniciativa la recibió la hoy diputada nuevamente, Luz María Beristaña. Ella la recibió. Y ella conoce parte de esta historia. ¿Ella qué era en ese entonces? Era diputada local. Era diputada local. Esa iniciativa pasó al sueño de los justos, por alguna circunstancia. Y después, el diputado Jorge Calderón, me acuerdo que ahí en Bacalar, pues estábamos divididos. Los perredistas no podían platicar con los perredistas porque ya te contaminabas. O sea, era otro rollo. Entonces, se forma otro grupo, donde estuvo nuestro compañero Prudencio Alconserva Lam, Jorge Calderón, de los que yo me acuerdo, un joven en aquella época de los CIC Rodríguez. Y hacen una iniciativa nueva con otro grupo de muchachones jóvenes. Y entonces, se vuelve a entregar al Congreso. Y le entregó el diputado en esa época, Jorge Calderón Gómez. Él la entregó. Sigue la lucha. En esta lucha, hubo varios intentos, varios comités. Uno de ellos, me acuerdo, lo integró Juan Vález Cetina, también expresidente municipal. Fue secretario general del CENTE. En una plática que tuvimos ahí por el pez de oro en la costera, yo le decía, hoy tienes la gran posibilidad de estar cercano al gobernador. Encabeza la lucha también tú. Métenle los kilos para que podamos tener esa cercanía y podamos lograr abacalar. Se armó ese famoso comité. Estaba de diputado. Fue Mario Rivero. Luis, este señor Gastón Alegre, cuando eran diputados, fueron a Bacalar, a recoger la iniciativa, a ver cómo estaba el ambiente, y ellos se comprometieron a apoyarlo. Lo hicieron en la medida de sus posibilidades. Continuó la lucha. Comité por acá, comité por allá, comité por todos lados. Llegó el momento allá por el dos mil diez, dos mil once. Previo a eso, llegó un momento que nos quedamos totalmente solos. El compañero Francisco se medio enfermó, como que bajaron las pilas, y llegó un momento que nada más sacábamos la voz y la mano Román Guzmán y un servidor. Hay una anécdota, ojalá y se las pueda proporcionar. Llegó un día que colgamos dos mantas de seis metros cada una en la carretera federal. Y decía la manta, Bacalar merece ser municipio y el que no lo apruebe. Palabras fuertes. Algún día te lo voy a hacer llegar. ¿Y el que no lo apruebe qué? Y chifle a su mauser el que no lo apruebe. Así decía la manta en el libramiento. ¿Chifle a su mauser o chingue a su madre? Chingue a su madre, decía textualmente. Y chingue a su madre el que no lo apruebe. O sea, ahora resulta que estás muy recatado. No, no, lo que pasa es que... ¿En qué parte de la carretera federal? En la carretera. Sí, sí, pero bueno, hay entrada y salida. De aquí para allá estaba una primera para los que venían de Cancún y en la salida estaba otra de los que iban de aquí para Cancún. Ahí estuvo esa lona. O sea, eran dos lonas. Dos lonas, dos mantotas de seis metros cada una. Ahí nos prestaron los espacios y ahí estuvieron. ¿Y eso fue en qué año? Esto te estoy hablando sería ya cerca del 2000, ¿eh? Por ahí 2003, 2002. Seguíamos en la lucha. Y se fueron calmando los ánimos. La retomábamos nuevamente. Hubo marchas, plantones, visitas, funcionarios que no dejamos que se subieran a sus avionetas, helicópteros para ir a hacer sus gestiones. Dentro de ellas sufrió las consecuencias por Amalia. Cientos de campesinos acompañaron las luchas, bajaban con sus camionetitas y nos encontramos. Hacíamos marchas al Congreso, al Gobierno del Estado. ¿Por Amalia ya era presidenta municipal? Cuando era presidenta municipal, le hicimos un panchote ahí, no lo dejamos. Y a Tompe Blanco, y Chetumal. Tompe Blanco. Bacanar pertenecía a Tompe Blanco. Tompe Blanco, totalmente. Llega la etapa. Dime una cosa, de todos estos integrantes de los que me estás tú hablando, ¿alguno era priista? No. Eran muy pocos los priistas, pero no se querían contaminar, porque el gran movimiento, y aunque mucho el movimiento lo gestó realmente la izquierda. La izquierda. De izquierda de Bacalar. De izquierda de Bacalar. La izquierda de Bacalar, organizado para fundar Bacalar. Fundar Bacalar. Nosotros poníamos el pecho. Pero a lo mejor esa era la razón por la que no aceptaban las autoridades priistas, era un momento en el que el gobierno de Quintana Roo en su totalidad. Era priista. Estaba controlado por el régimen priista. El régimen del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y si el movimiento estaba gestado por, obviamente, gente de otra tendencia política, de otra sinergia electoral, pues obviamente no podía aprobarse. Y si venían los priistas al frente era como entregarle al PRD Bacalar, ¿no? Sí, así era, así era. ¿En qué momento se da la coyuntura previo al 2011? Yo ya era regidor electo y andábamos en una desesperación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Era mi pregunta hacia mí mismo. Siendo autoridad, ahora me tengo que estar del otro lado. Antes tomaba las calles y me valía, iba y lamentaba a la madre la autoridad, pero ahora estamos de este lado. Me encontré a Chano Toledo, en Vips. Francia, el hermano de Luis Torrellano. Marceo Toledo Sánchez. Marceano Toledo de Playa Estorio Árbida. Aquí, en Vips. Y estaba en aquel, era diputado Herales Jiménez. ¿Estás hablando de qué año? Allá por el 2010. Acuérdate que es muy importante decirle a la gente de qué año estás hablando. Exactamente. Si saltas de uno a otro. No, no, no. Estamos hablando ya avanzando, ya por el 2010, 2011. Estábamos en esa época. Ok. Me los encuentro ahí y me acordé que Chano Toledo había sido uno de los impulsores del municipio de Solidaridad. Sí, pues él fue uno de los fundadores de la famosa asociación Movimiento 28 de julio. Exactamente. Llego yo con él. Con él no había platicado más que uno o dos veces y yo ahora, ¿cómo estás? Y mucho, con mucho gusto. Me dice, siéntate, profe. Y nos sentamos y le digo, a ver, Chano, en ese rato se me ocurre y le pregunto a Llego, Chano, ¿estarías dispuesto a ir a Bacalar a apoyarnos para la creación? Yo ya sentí una especie de desesperación. Pero que nos digas a todos que nunca vamos a lograr Bacalar porque somos una bola de pendejos porque no nos unimos. Es que me contestó Chano, con gusto, brother. Voy y se los digo, ¿cómo chingados que no? Ya Chano ya no era priista, ya había pasado por el verde ecologista, ya había pasado por todo. Y con esa cuestión me voy, alegre a Bacalar. Invito a los compañeros, me acuerdo a Margarito Buitrón, en ese momento, a los pocos que pude localizar, y nos convocamos una reunión en el Hotel Puerta del Cielo, de Nicanor Piña, el presidente de Pueblos Mágicos. Llegamos, dentro de ellos llegó el que fue el primer tesorero con Alex Etina, Juan Borges, llegó Manrique Hernández Serino, llegó gente de Alto de Sevilla, los Barul Crucero, y llegaron gentes, siete personas, y dentro de ellos llegó el exdiputado Israel Barbosa. Margarito Buitrón no fue porque se fue a consulta a Mérida, pero le avisó a Israel. Y en esa plática, yo entusiasmado les digo, va a venir Chano Toledo a motivarnos, y dice Israel Barbosa, dice, yo encontré al profesor Omar Santana Bastarrachea, y me dijo que él también le entra, él lo pidió. Raúl Santana Bastarrachea. Raúl Santana, Omar Aza, exsecretario de gobierno con Mario Villanueva. Es que nadie lo conoce como Omar, todo lo conoce como Raúl Santana. Como Raúl Santana, exsecretario en el gobierno de Mario Villanueva. Sí, y fue presidente del preestatal también. Exsecretario del CENTE también. Bueno, de ahí le llamamos, se le llamó a Raúl Santana, y dice, con gusto los acompaño, nomás denme la fecha que voy a ir. Nos convocamos, Jonathan, ¿en qué lugar? No teníamos dónde, le llamamos al profesor Edmundo Gómez Trejo, a quien mandamos un cordial saludo, y fue en su local. Ahí nos convocamos, estaba previo, eran los primeros días de noviembre, algo así, o finales de octubre. Nos logramos reunir entre 52 y 54 personas. Nos encontramos gente del PRI, del PAN, del PRD, del PT, de todos los partidos, tal y como lo habíamos previsto. Y me da mucho gusto que Chano Toledo cumplió su palabra. Llegó el debate, la discusión, le entramos, no le entramos, ¿qué hacemos? Hubo mil propuestas de cómo resolver el asunto. Una de ellas fue, por cierto, que hiciéramos una gran manifestación el 20 de noviembre, que ya se aproximaba. Me acuerdo que Román Guzmán decía, no, alguien decía, vamos a tiborrarle de gente en el desfile a quien estaba de gobernador, a Félix González. ¿En qué año estamos hablando? Te estoy hablando de allá del dos mil diez, más o menos. Ok. Entonces, poco antes de que ya el Congreso aprobara, o sea, o mejor dicho, a raíz de ese movimiento es que se aprueba. El municipio de Bacalar. El que es que el municipio sea, el que Bacalar se convierte en municipio, ¿no? Pero fue la última etapa del movimiento, fue el último movimiento que hicimos. Entonces, decíamos nosotros, si vamos a ir el 20 de noviembre, solamente va a ser un día. ¿Y qué nos queda? Pues vamos a tomar el Congreso. Fue la propuesta y la fuimos armando, 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 20. Hay que tomar el Congreso del Estado. Pero conociéndonos, habíamos quedado un día determinado a las cinco de la tarde. Y por ahí dijimos, y si vamos a las cinco y hay vallas, como se acostumbra, pues vamos a cambiar la jugada. Cinco de la mañana, dice Román Guzmán. Cinco de la mañana. Entonces, invitó a varios, varias comunidades y bajaron con sus camionetas. Cinco de la mañana estaban poniendo las mantas en el Congreso del Estado. Se tomó el Congreso y no lo soltamos hasta que Félix González dijo, va al municipio de Bacalar. ¿Qué teníamos contundentemente solamente a nuestro favor, Jonathan? Porque todo el mundo se negaba. Lo único que existía era un video de casa de gobierno, donde Félix González se había comprometido que antes que él saliera, Bacalar se convertiría en municipio. Pero en ese interprevio, Jonathan, ya estaba todo listo para que Bacalar fuera y nos llaman en el hotel frente al mercado, ¿cómo se llama? ¿Barrón? De Doña Mimico. Ahí nos llama. El Holiday Inn en ese entonces. Nos llaman de manera urgente y creo era Rosario Ortiz, la secretaria de gobierno, alguien era ahí. La última. De Félix. Creo que sí fue Rosario. Ahí nos convoca y nos dice. Muchachos, lo siento mucho, lamentablemente el gobernador nos pide que tengan paciencia, pero primero se va a formar el municipio de Tulum. ¿Cómo? Municipio de Tulum. No sé quiénes, ni nos interesa qué políticos tendrían interés en Tulum. Tulum jamás había estado ni en el radar y se formó Tulum. Y tuvimos que aguantar previo al movimiento que hicimos. Ya era Tulum municipio, Bacalar todavía no. Viene la lucha de Bacalar, logramos que se abran las puertas estando en el Congreso, cuando dice Félix González las palabras mágicas, va. Y le encargó a Eduardo Bando, a Luis González Flores, que se armara todo. Propuesta, la UCRO. Van las propuestas de división. Nos daban la pildorita bien doradita. Nos mandaron dos, tres propuestas que nosotros rechazamos. La última, prácticamente, cuando vemos el Galimatías que armaron en la división, pero nunca entró Mahagual al municipio de Bacalar. ¿Qué le correspondía? Sí. Nosotros entendimos cuál era el gancho. No lo van a aprobar y, por lo tanto, no se hace municipio. Esa fue nuestra deducción, Jonathan. Ahí nos reunimos, me acuerdo que todas las reuniones, muchas las hicimos ahí en el privado de Prud y en una oficina que hicimos, y llegó el momento de definir. Pero era, o lo toman o lo dejan. ¿Cuál fue nuestra decisión final? Lo tomamos porque no podemos estar peor que como estamos. Y no nos arrepentimos y tampoco nos equivocamos. Hoy, ahí tenemos el pujante municipio de Bacalar. ¿Qué ha costado? ¿A quién le ha costado? Sobre todo su promoción. A la iniciativa privada, a los horteleros, que es gente que le ha puesto de su lana y que han estado promoviéndose por todos lados y que hoy es un municipio creciente y va pujante para arriba. Sucedió lo mismo que pasó con Solidaridad, en donde por cuestiones extrañas, Cozumel se quedó con Xelja y Eixcaret se quedó con Solidaridad. Así igual, o sea, Bacalar se queda con toda la costa correspondiente, pero le quitan Majahual. Y lo mismo hicieron con Puerto Morelos también, la famosa milla de oro se la quitaron, se la dejaron a Benito Juárez, cuando le pertenecía a Puerto Morelos. Pero no nos habían dejado nada nada de mar, Jonathan. No sé, todo era parotompe blanco y fue parte de la disputa. De hecho, no les dejaron mar. No, una partecita, son ocho, diez kilómetros. Pero casi nada y está virgen todavía. No, no está virgen, o sea, no hay desarrollo ahí. Pero entonces no nos iban a dejar absolutamente nada, pero nada de mar, ¿eh? Y fue parte de la discusión. Pues nos quedamos con Majahual. Pues quédense con Majahual, pero déjenos algo. Al final de cuentas, era ganar lo poco que pudiésemos arrancar. O sea, lo arrancamos. Ahora, ¿quiénes fueron realmente, así dilos, pero dilos pausadamente y con sus características correspondientes, o sea, sus generales? ¿Quiénes fueron los que realmente provocaron el movimiento para la emancipación de Bacalar como municipio? ¿La última etapa? Bueno, la última es la más importante. Claro. Pero hay que recordar que también parte de ello fue Francisco Ucmedina, en su momento. O sea, ok, vas a empezar por el pasado. Por el pasado. Ok, ¿en qué año? En orden. ¿En qué año? ¿Y quiénes fueron? Y sus generales, o sea, es decir, ¿quiénes eran? Francisco Ucmedina, profesor. En los noventas. Los noventas, maestro, todavía vive. Francisco Ucmedina. Don Ricardo García, ya fallecido, su distinguida esposa, ya fallecido. ¿Qué era Ricardo García? Ricardo García era un vecino de Bacalar, fue ex dirigente sindical muchos años allá en México. Líder sindical. Líder sindical. Su esposa. Su esposa, ama de casa. Pero activista. Activista, activista. Doña Celia. Doña Celia. Dentro de ellos también estuvo, lo recuerdo, en una etapa, el señor Rogelio Baruch, ya fallecido de la comunidad de Paraíso. Entonces, son de los que, más o menos me acuerdo, posteriormente, también estuvo Alex Cetina, obviamente, un grupo de maestros muy importante. Alexander. Alexander Cetina. El exalcalde. El exalcalde. El exalcalde. También estuvieron. Prudencio Alcocer, obviamente, de toda la vida. Prudencio estuvo prácticamente en todos los movimientos. Nosotros nos integramos en 89. El que, hay que reconocerle, que fue parte fundamental, era un hombre por su fortaleza, su agudeza, Román Guzmán, ya fallecido. Ese cabroncito, yo creo que fue parte súper importante en lograr que esto fuera municipio. Era el que lograba los equilibrios. Él decía, vayan y rájense la madre allá, pero yo me quedo a cuidar la plaza acá. Si allá los convence, los van a convencer ustedes por pendejos, a mí no me van a convencer. Eso decía Román Guzmán. Y tenía razón. ¿Cómo les fue, cabrones de la chingada? ¿Qué se les dice? Que le iban a dar a tole con el dedo. Era un cabrón que tenía una visión y una agudeza mental muy... ¿Nunca llegó a gobernar? No, 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 no. Román fue diputado. Fue diputado por el PRD. Sí llegó a gobernar. Sí, sí llegó. Fue de los fuertes. En la etapa final, obviamente, después con Edmundo Gómez Trejo, que se hizo esa reunión, ya se incorporó el profesor Omar Santana Bastarrachea. Raúl Santana Bastarrachea. Obviamente Edmundo Gómez Trejo y otra serie de ciudadanos. Y hay una persona que casi nadie nombra, que a mí me gustaría mencionarlo, que se integró en la etapa final y le puso dinero, esfuerzo, personal, que fue dirigente del sindicato de bachilleros y que hoy está desaparecido, no lo han encontrado, el profesor Tiburcio Bastiano. Ese amigo... ¿Se desapareció? Sí, se desapareció, su familia lo sigue buscando, o sea, hace cuatro años más o menos, lo siguen buscando y... pero fue otro de los que le metió... ¿Y qué se sospecha de su desapareció? No, pues simplemente desapareció. No, pero, pero que se sospechan. O sea, tú sabes que lo que se dice... Levantó, se llama que fue un posible levantó, hay muchas versiones. ¿Andaba metido en manos pasos o por cuestión política? No, era profe. No, 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 él era, él era profe finalmente de bachilleros y... Sí, pero, a ver, no, no levantan a un profe de bachilleros nada más como así. Bueno, pues dicen que fue levantó, nosotros que desapareció, se lo llevó a una nave espacial y ya sabes estas cosas. Sí, crees en eso. No es cierto. Entonces, entonces, es una de las personas que yo en lo personal, yo digo que merecen incluso, pues como un homenaje póstumo, cuando menos ser recordados en este asunto, no podemos ser ingratos con nadie. A ver, a ver, ya, si yo, mi gente, si yo me confundo, imagínate nuestro auditorio. Entonces, ya hablaste de los del pasado. ¿Cuáles fueron los personajes del último movimiento ya que provocaron la creación del municipio? Estos que te estoy diciendo, Román Guzmán, Bastián, Raúl Lomar Santana Bastarrachea, estuvo un servidor. ¿Y en qué año fue eso? ¿En el dos mil? ¿Dos mil diez, dos mil once? ¿Dos mil diez? ¿Dos mil diez? Sí, pues, tuvo que haber sido lo mismo en el dos mil diez porque en dos mil once es cuando se... Sí, se hizo. ¿Cuál es la etapa final? Sí, ponle a la etapa final. Tú estabas ahí casi viviendo, ¿no? Enfócalo, no quiere que lo enfoque, pero enfócalo. José Luis Barrón. Estaba de diputado Eduardo Ick. Eduardo Ick Sanding. Era el diputado que le tocó en esa época armar desde adentro también. Ahora, no te vas a escuchar, pero grítalo. Irma, Leia. No, doña Irma. No, doña Irma. Chalao. Lelia Chalao. El señor Chalao. El papá. Estaba mi esposa. El maestro Arisa. ¿Tu esposa cómo se llama? De Candita Q. Candita Q. Arisa. María de Jesús Rodríguez. El maestro Arisa también. Ahora, ¿qué legislatura fue la que nombra el consejo? ¿La de la que salía con Félix o la que entraba con Beto, con Roberto Borja? No, fue la que salía con Félix. Porque fue Luis González Flores. Él la encabezaba. Esa fue la que forma el Consejo Mundial. Y ahí hay una anécdota. Al PRD le iban a dar dos posiciones. ¿Te acuerdas del barrón? ¿Y por qué crees que no se las dieron? Porque un propio PRDista lo impugnó. En paz descanse. En paz descanse. Y sí, lo le corraste a conocer. Lluvió mucho en Cancún. Era de Cancún, ¿no? ¿Quién es? Dile a la gente. Hugo González Reyes. Él fue con otros personajes. Impugnaron el pleno Congreso en plena sesión. Por Inés López Chan. Y nos bajan a la segunda regidora que era María de Jesús Rodríguez. Por Inés López Chan. Y esto lo hicieron, obviamente, porque le sirvían al sistema. Plan con maña. Entonces, nos bajan. Nos iban a bajar los dos. ¿Quién lo peleó? Luzmaría Beristáin Navarrete. Nos iban a dejar absolutamente sin nada de representación en el Consejo de Bacalá. Así se tratan las dos. Es que Luzmaría Beristáin, fíjate, a pesar de que es una mujer polémica, es una política que de pronto, este... ¿Cómo? Es chiquitita. Dice José Luis Barón que es su chiquiteta. A pesar de que es polémica, que es... A veces para muchos es incomprensible cómo actúa. Sí ha destacado por varias cosas que ha hecho trascendentales. Esta, por ejemplo, que estamos contando es una de ellas. El propio Pedro Canché en su lucha social, política contra Roberto Borges, pues una de las que impugnaron ahí fuertemente con Beto Borges para que liberara a Pedro Canché fue Luzmaría Beristáin, lo recuerdo perfectamente. No sé si se lo deba a ella, porque realmente no lo sé, pero sí tengo el antecedente de que ella fue una de las que estuvo ahí, ahí, hablando con el gobernador y al mismo tiempo buscando las instancias legales para que... Hubo una anécdota con Luzmaría cuando andábamos en la lucha. Esa lona que tenía que pusiéramos en Bacalar, mandamos a hacer unas playeras. Y era tal la desesperación que venimos a entregarle una playera con ese título, sin ir a su madre que no apruebe Bacalar a cada uno de los diputados envueltos en papel regalo. Y fuimos a buscarlos al Congreso, un grupo de gente, llegamos, sale su regalito, su regalito, su regalito, su regalito. Luzmaría iba saliendo de su cubículo, ahí en la esplanada del Congreso, y abre el regalo y ve la playera. ¡Me encanta! Se la puso. Y se la puso. De todos los 25 diputados, fue la única que se la puso. Hubo otros que se les puso el regalo. Y en estas negociaciones y en estas cosas que estaban haciendo para que el municipio se fuera posible, nunca hablaron de que alguno de ustedes debería ser el primer presidente municipal. Fíjate que ahí hicimos un pacto, un pacto de no agresión entre nosotros. Y dejamos que las cosas fluyeran, porque el gobernador nos lo dijo. A ver, pongámonos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, nosotros estábamos felices porque ya era municipio y de nosotros salió en esa mesa y dialogó. Usted ponga a quien usted decida. Y pues él puso a quien decidió. Y fue Francisco Flota Medrano y no fue mal elemento. Francisco Flota, la verdad, lo decidió el gobernador del estado, Félix, que fuera Francisco Flota. Era bacalarense, sí, bacalarense, es hijo de uno de los bacalarenses de don... Serapio Flota más, es su hijo. Entonces, él fue viviendo y radicando en Cheptumal con su familia, pero él aquí trabaja y todo, pegado siempre con instancias de gobierno. Entonces, usted ponga a quien usted decida. Y obviamente sí conforma el cuerpo con la gente de la lucha, el cabildo. Y así se hizo. Pero lo triste de nosotros en ese momento, perredistas, fue que el enemigo lo teníamos en casa. Es increíble. ¿Por qué? Pues los mismos perredistas nos tiraron una posición a los perredistas. Es que eran tiempos en los que el PRD y el PAN le servían absolutamente al régimen perista. ¿Eh? Y bueno... Eso estaba bien marcado. Y Jonathan, hicimos ese pacto de civilidad, de no agresión entre nosotros, y permitir que el Consejo avanzara. ¿Para qué pelearnos los huesos? ¿Para qué caer en desgastes? ¿Para qué caer en contradicciones cuando ya el objetivo primordial lo teníamos que haber logrado que Bacala fuera un municipio? Claro. ¿Qué nos toca hacer? Cuidarlo. Que creo que es la parte que hemos descuidado a quienes anduvimos en esta gran lucha. Se conforma la Asociación Municipio 10, cuyo objetivo primordial era darle seguimiento al trabajo del municipio, obviamente. Pero me da la impresión que nos perdimos en el camino. Nos perdimos en cuanto a que como que caímos en el asunto de que ya tenemos todo y ya no podemos hacer más. Yo creo que hay muchas cosas que observar por Bacala, porque hay cosas que normalizar, el POE, el famoso, los instrumentos de regulación. El POE es el programa de ordenamiento ecológico, etcétera, etcétera. 12 años y no tenerlo. Pero ojo, como compartimos la laguna, los principios deben compartir responsabilidad y acuerdos para que los dos POE a lo mejor se puedan empatar. Porque yo no me imagino que un municipio se convierta en loco y diga, pues yo voy a poner una barrera eléctrica en medio de la laguna para que no pasen los de Bacalar para acá o Tompe Blanco para allá. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de los dos municipios, claro, y que vale la pena que lo revisen. Ambos presidentes municipales, la local Yenzumi y José Alfredo Contreras Méndez. O sea, yo creo que sí hace falta hacer una revisión de esa naturaleza. ¿Vamos a querer regular cuando ya no haya nada que regular? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bacalar va creciendo, pero así como crece, también van a ir creciendo sus problemas. Y creo que debemos de ser previsores. Bacalar, la joya de la corona en la laguna como tal. Tenemos que preocuparnos por cuidarla. Pero no podemos olvidarnos de la zona rural. Que la inmensa mayoría es zona rural de territorio. Tienen zona maya. Entonces tenemos que hacer un crecimiento parejo para todos. Si no, de Tulum a Chetumal. Porque así nos ven, ¿eh? La zona de centavos de peso mexicano, que es de la carretera federal hacia donde el sol se mete. Y la zona de dólar, que es de la carretera hacia el mar o la laguna. Esos son los cuatro espacios que tenemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Un crecimiento más o menos parejo. Y que sí nos debe de preocupar. En estos tiempos, si tú te das cuenta, todo es turismo. No hay un tema que no sea turístico. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a escuchar a las autoridades hablando del crecimiento del campo? No los hemos escuchado, ¿eh? Oye, esa remodelación que están haciendo el primer cuadro de la ciudad en Bacalar. ¿Eso es una obra municipal? ¿Es algo que está haciendo Chepe? ¿El actual presidente municipal? ¿O es algo que ya estaba presupuesto y es federal? Sí, sí, toda esa remodelación del parque, del fuerte, a ver, todo eso. El parque es dinero estrictamente federal. El muelle que se hizo es estrictamente federal. Pero ni siquiera fue propuesta de Chepe, ¿verdad? No, de nadie, de nadie. Llegó el gobierno federal y las impuso. Bajo el consentimiento y el silencio. Sí, porque esa es un área protegida, ¿no? Entonces llegan, se imponen, lo hacen. Y que esperemos que nos aguante mucho tiempo. Yo en lo personal tengo mis dudas. Por la premura, por las formas, por la forma en que llegaron las constructoras, por la forma en que actuaron, por la forma en que se aprobaron. Creo, espero no equivocarme, que a la vuelta de uno o dos años vas a ver remodelando nuevamente eso que fue un tiradero de dinero. Esperemos no equivocarme. Digo, bueno, por lo menos se está empezando a ver bonito, ¿no? Bueno, digo, por lo menos. Bueno. Se ve bonito. Ya se está cayendo el parque. Digo, digo, Jonathan. Se ve bonito, pero yo no sé quién sea el diseñador. Se ve que son obras atrás de un escritorio en el centro de la República. Yo creo que Bacalar da para más, por su cuestión. Pero pues es que el alcalde no tiene capacidad de gestión. No, 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 no. Pero aparte que no, olvidémonos de esa cuestión. Sino que son impuestas. Por eso, pues no tienes capacidad de gestión. Y el gobierno federal se preocupa por un municipio que se manda a técnicos que no son del municipio. Sabías tú que el home del campo. Y obviamente por eso las obras son así, porque no hay ni capacidad de gestión, ni capacidad de supervisión, ni capacidad de protesta. No, yo sí me voy a la protesta. No, 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 hablo del alcalde, de la primera autoridad municipal. Ahí coincido totalmente contigo. Y no tan solo es culpa del alcalde, es culpa de nosotros los ciudadanos. Por eso, pero si el alcalde no se lleva con los ciudadanos, menos. Mira, yo he estado viendo que José Alfredo Contreras, famoso Chepe, el presidente municipal de Bacalar, él se le ocurre, a raíz del conflicto que tuvo con su síndico municipal, Vanessa Piña, se le ocurrió sacar su mesita ahí enfrente del ayuntamiento, al parque, para atender, creo que los miércoles, no sé qué día, atender a los ciudadanos. Y como un acto populista, para que vean que es humilde y que es sencillo, y demostrarle al pueblo que tiene las puertas abiertas para él. Pero la gente, o sea, van dos, tres personas. No, pero si aparte... Y si va una persona con una demanda, yo ya lo estuve vigilando de lejos, o sea, lejitos. Vaya, no me he acercado a él, pero estoy de lejos observando. Cuando me siento ahí en uno de los restaurancitos que están ahí cerca, me pongo a observar, observar, observar. Si va una persona con una queja y con una actitud así a reclamarle algo que le prometió y que no le cumplió, porque toma apuntes, porque hace promesas, pero no resuelve. Es que ese es el asunto. Entonces, si va esa gente, inmediatamente actúan los escoltas, la policía, el secretario particular, y no dejan que se acerquen. Es que ese es el asunto, Jonathan. Si no hay eficiencia con ese acto populista, también está tronado. Eso es lamentablemente. Y no nada más con el alcalde, sino todos, incluso de todos los municipios que puedan ir. Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Si tiene un alcalde así, dijera Chano Tolero, ¿es por qué? No, pues. Lo dijo Chano, ¿eh? Por eso que somos una boleta de pendejo. Por eso, por eso. A raíz de que yo se lo dije y que lo dijera. Tiene que cambiar eso. Es real. Es real. Porque yo creo que haber logrado el ayuntamiento, digo, esto es parte de la historia y lo voy a poner como un análisis personal y con todo respeto para todos los integrantes de este movimiento, incluyéndote, yo creo que estuvo muy bien el haber logrado que Bacalar sea un municipio, que sea un ayuntamiento, pero estuvo muy mal que le hayan dicho al gobernador, usted ponga lo que quiera como presidente. Y fue un error, ¿no? Y estuvo muy mal que le tendieran una alfombra roja a él y al que le siguió, ¿no? Porque entonces la lucha, que fue una lucha de varios años, que fue una acción política social con mucho mérito, pues se perdió todo en una negociación en donde no hay un reconocimiento a los ciudadanos de ideología de izquierda que impulsaron todo este movimiento y todas esas acciones legales y políticas para que Bacalar sea municipio. No hay un reconocimiento. Pero para que veas hasta dónde llegaba nuestra inocencia en ese momento, lo que queríamos era que fuera municipio y a la jornada lo demás. Yo no he estado en ningún aniversario de Bacalar, por eso no puedo aseverar algo, ¿no? Pero tú sí, has estado en los once anteriores. No, 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 no. Yo estuve en los uno, dos, alguno más por ahí está ahí. ¿No has estado en ningún acto de aniversario? No, porque ya no se nos invita, o sea, no... Pero bueno, tú no tienes que ser invitado, tú puedes ser acto de presencia porque es público, ¿no? No más, o sea, no lo personal, no. ¿Le has dado seguimiento en los medios de comunicación? Hasta ahí. Ok, en el acto protocolario cívico, ¿ha habido algún reconocimiento a estos integrantes del movimiento? No, 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 yo creo que no. En su momento, Alex Cetina lo hizo con algunos, que yo me acuerde, no. En el acto protocolario que se diga... Lejos de eso, incluso el mismo chef en su primera aplicación, hizo a la placa... A ver, quitó la placa del décimo municipio, en un momento dado, aludiendo que la habían robado, pero ¿quién se va a robar una placa nominativa? ¿Pero esa placa creación? Este, la creación, el año que se creó, la fecha en que se creó la... ¿cómo se llama? El municipio. El municipio. El municipio y los integrantes de la asociación... ¿Está en el movimiento? Asociación civil. A todos los que mencionaste. Sí. Y el chef en su administración anterior o en este? En la anterior. Bueno, de hecho, Chepe no ha hecho realmente nada. El Chepe es el prototipo de la cenicienta bacalarense, ¿no? O sea, el tipo que le dice a todo el mundo que puede ser presidente, una cosa es que todo el mundo pueda ser presidente en ese país y otra cosa es que sepas gobernar. El señor nunca ha gobernado y no hay una sola obra pública de magnitud digna de mencionar. Hizo una serie de consultorios médicos en las comunidades que nunca sirvieron para nada porque no los dotó ni de médicos ni de medicamentos y ahí se quedaron. Hasta la fecha creo que siguen perdidos o no sé qué pasó. En fin, ese es un comentario. Disculpen. ¿Qué es la aportación? Él es José Luis Barrón, es reportero, es el titular de Pregonero, el Pregón. Y, pues bueno, es de la vieja guardia del periodismo del sur de Quintana Roo. Conoce perfectamente bien Bacalar y Otompe Blanco, Chetumal. Entonces, bueno, por eso es que tiene, es voz autorizada también, ¿no? Para hablar y para decir. Y fue el solo vino de Bacalar. Y fue el solo vino. Solo vino y solo se fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!